Los resultados no son los esperados, los resultados no es lo que se necesita para poder seguir bien económicamente adelante. Nos hizo falta mucha lluvia, si le queremos echar la culpa a alguien es la lluvia que nos hizo falta. Hay muchas áreas que no tuvieron buena cosecha y en el riego las cosechas de sorgo prácticamente también ya se terminaron. Las cosechas de sorgo no fueron muy buenas en el riego, no son tan malas, pero no son los resultados que se querían y estamos tratando de identificar los problemas. Creemos que uno de los problemas pudiera ser los riegos de asiento. Mucha gente no utilizó el riego de asiento porque se creía que había suficiente humedad. La otra es los niveles de fertilización, la otra pueden ser las temperaturas bajas los primeros 45 días en el desarrollo, inicio del cultivo. Y luego la onda cálida que tuvimos en el mes de mayo, principios de junio, pues fue un fertilísimo. Tuvimos una semana que tuvimos temperaturas que rondaba arriba de los 40 grados centígrados y eso sin duda le hizo mucho daño a nuestros cultivos. Mira, la última vez que yo supe, que fue hace unos días, iban 1.200.000 toneladas de sorgo de 1.600.000 que deberíamos de tener. Entonces sí traemos una baja en el rendimiento considerable. ¡Gracias!